En la carrera cuarta con calle 31 de Valledupar se registró un altercado en el que un hombre asegura que fue atracado en su vehículo por cuatro sujetos. Según él, uno de ellos que se movilizaba en una bicicleta hizo creer que éste lo había atropellado. En medio de la confusión aparecieron los otros tres y hurtaron elementos de su automotor. En una rápida reacción de las autoridades, uno de ellos fue capturado, que para sorpresa de muchos, él dice que tiene detención domiciliaria. Mi esposo venía en la cicla y él se lo llevó en la cicla y ahora le está diciendo que mi esposo lo estaba robando. La verdad, mi esposo no es ningún ratero. Yo por lo mismo estoy aquí de frente porque mi esposo no es ningún ratero, la verdad. Él es un hombre trabajador. Él lo está ahí adentro. A él se le llevó la cicla y atropelló la otra cicla, la grande. Entonces ahora él se está haciendo la víctima como ya atropelló la cicla y la partió toda víctima y no quería responder. ¿Cómo, cómo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Me robaron la esquina, yo no le he hecho nada y yo le me golpea por la parte de atrás. Y yo iba manejando ella para acá cuando ve que el otro me coge y me alce y me comienza a golpear. Mírame acá, mírame acá. ¿Qué le robaron? ¿Qué le robaron? Muétenlo. Evita el robo de tu vehículo. Los caciques.